muy buenos días queridos amigos y amigas bienvenidos al canal tiempo y atención continuamos con la historia o historias del infierno de los infiernos del que ya llevamos unos cuantos capítulos una historia para procesar la mente humana de dónde nos surgen todas estas cosas este recreo que va a ir a más vamos por el capítulo 10 titulado la pesadilla los padres de la iglesia tiene que ver con los siglos 2 al quinto la creencia de un infierno futuro para los malvados de esta vida se genera se generalizó en el siglo 3 pero el mundo infernal creado por la imaginación popular se muestra como un todo confuso exuberante cuyo único carácter seguro es el sufrimiento esta palabra es importante porque ya veis que esto del sufrir no es gratis no es gratis y además como que nos gusta nos gusta porque tendemos hay una tendencia a recrearnos como dije otro día en el dramón el espíritu fecundo de los fieles inventó una multitud de suplicios sin la más mínima preocupación por la coherencia este infierno mundo de las más compleja arbitrariedad fuera de las leyes naturales poblado de los más extravagantes fantasmas viene a ser una especie de exutorio para las capas más bajas de la sociedad siempre humilladas que pueden desahogarse libremente contra los malvados digamos que esto viene a ser algo así como que se repite en la historia del mundo donde muchas diferencias sociales económicas de quien vive bien quien vive bien más allá de que no paremos de hablar de progreso y el que no tiene el que carece el que sufre necesidad desamparo el que es humillado esto existe con mucho que digan que no existe que estamos en mejor que nunca pues todos esos encontramos en ese sufrimiento recreado en base a castigo del infierno una manera de escaparnos de esa necesidad de esa necesidad que nos hace cambiar de país como ocurre en latinoamérica gente que sale corriendo sin nada que vende lo poco que tiene que se mete en la bestia ese tren tan famoso tan famoso por triste que recorre méxico para llevar a la gente estados unidos nicaragua venezuela tantos otros también de migración africana a mí siempre o siempre me he hecho la pregunta me la sigo haciendo esa inmigración producto de la necesidad de la supervivencia de todos esos países hacia europa es a eeuu y resulta que los países donde la gente emigra porque no puede vivir porque los persiguen porque los arruinan porque los persiguen porque los matan salen siempre dignificados es algo que me fascina siempre me ha fascinado bueno hay gente tan fantástica que dice que la culpa de europa y de américa siempre me ha fascinado sigamos con el infierno que se me va la mano es una pesadilla en la que lo horrible no encuentra límite alguno y ejerce la función capital incluso necesaria de válvula de escape para los fieles sometidos a exigencias morales muy estrictas en los periodos de renovación moral el infierno redobla su crueldad en los primeros siglos de la iglesia y en la época de la contrarreforma en el siglo 17 por ejemplo la pastoral del miedo explica en parte este endurecimiento cuanto más rigurosa es la moral más disuasorias deben de ser las sanciones previstas todo el tiempo así paralelamente cuanto más rigurosa es la moral más se acumulan las frustraciones de los fieles el infierno expresa en forma de suplicios simbólicos la agresividad y la sexualidad reprimida de los creyentes la sexualidad siempre ha sido un tema importantísimo y los controladores de la moral sí siempre la han asociado con el pecado no de la moral porque incluso si nos vamos fuera de la sociedad no religiosa y entramos en la religiosa pues tenemos a los monásticos de todo tipo cristianos budistas musulmanes que la sexualidad la ven como el pecado y se refugian ahí para no tener contacto siempre no sé por qué con la mujer también hay monásticos mujeres el pecado el pecado el pecado la verdad es que esta gente a mí me encanta como los trata quizá murti como la de ellos como que acaban de completarse no es como la misma iglesia el pecado el infierno que nos da clases de cómo educar a nuestros hijos crea instituciones educacionales pero que no permite a sus miembros pues crear procrear dar vida casarse si queréis así pasa lo que lo que pasa y de que salga la luz todos los desastres de la iglesia de las iglesias incluido el budismo pues igual echamos a correr paralelamente cuanto más rigurosa es la moral más se acumulan las frustraciones de los fieles el infierno expresa en forma de suplicios simbólicos las la agresividad y la sexualidad reprimidas en la comunidad de creyentes los infiernos que pintó jerónimo bosch el jardín de las delicias yo por cierto lo vi este año otra vez de nuevo en el prado es fascinante en el siglo 16 esclarecen esta fantástica válvula de escape las necesidades del clero van a la par con las de los fieles el clero para imponer sus exigencias morales recurre a esas imágenes terroríficas que satisfacen de forma simbólica los deseos reprimidos de los fieles y además así los controlan el gran éxito del infierno se debe en gran parte a esta doble necesidad las atroces torturas hayan muy poca oposición perdón porque en definitiva sirven a los intereses complementarios de unos y de otros la complicidad inconsciente entre el clero clero es silencia y fieles en la perpetración de esas atrocidades es tanto más fácil cuanto que esos suplicios tienen lugar en la imaginación en la imaginación los hemos creado nosotros los verdugos son los demonios encarnación del mal del infierno es algo permitido por el bien supremo dios al sentimiento de realidad se une el de la completa falta de responsabilidad respecto de lo que su de lo que sucede en el infierno las misiones infantiles de los siglos 2 y 3 tienen lugar de acuerdo con este proceso los primeros fieles en su gran mayoría gente frustrada sometida a exigencias morales draconianas soportan esas acciones imaginando para los infieles castigos que se corresponden con sus propias frustraciones es decir literalmente crucificantes atentos a esta palabrita esta frase la mayoría de los primeros fieles en su gran mayoría gente frustrada sometida a exigencias económicas morales mentales el que acumula frustración esto es lo importante desencadena crea en su mente el infierno para salir de ahí y decir los otros son los malos los ricos tendrán tal los asesinos tendrán tal lo que tú es lo importante es que el progreso vive con austeridad en medio de mortificaciones por motivos cuya gran su gran volumen intensidad a veces lo superan como no habría de acumular al menos de forma inconsciente rencores celos y odios hacia esos hermanos más felices en esta vida las imaginaciones se desbordan puesto que existe un infierno los suplicios en él deben de ser terribles dignos de los que los buenos han sufrido voluntariamente en este mundo es decir una ley kármica casi se les exige la pobreza la continencia el ayuno la vigilia el trabajo y la humildad exigencias que nos imponen habría de ser una pura casualidad el que las visiones infernales describan ante todo los suplicios de los ricos de los codiciosos de los avaros de los fornicadores de los blotones de los perezosos de los orgullosos el orgullo y la codicia predominan claramente durante la edad media orgullo y codicia entre los condenados pero fijaros orgullo y codicia habla de la edad media orgullo y codicia y envidia la envidia es la fuente iluminada y lo digo con doble sentido iluminada de la policía y el marketing de hoy en día a través de las redes más que nunca orgullo orgullo de país orgullo de territorio orgullo de raza orgullo de bandera codicia más más y más hasta nosotros que pensamos que no somos codiciosos somos codiciosos en el momento que caemos en una en un ciclo diciado sin sentido de compras en amazon de lo que el tipo que sea incluso los que no tienen y cuando digo no tienen es que no tienen físicamente dinero para comprarlo y no sabemos cómo se hace y caemos todos hemos caído en eso yo he caído en eso supuesto por supuesto orgullo codicia y envidia un infierno ya desde hace cientos de años ansia de poder y riqueza expresan ese deseo fundamental que es la afirmación de sí seguimos donde estábamos y estamos en el siglo 3 en la edad media también ahora bien la esencia de la moral cristiana es el olvido de sí mismo la humildad llevada hasta la renuncia por el bien y la felicidad de los demás es decir el anverso de la medalla de la naturaleza humana la alegación de sí mismo practicado durante toda la vida acumula en el subconsciente el deseo de ser constantemente reprimido reprimido disculpar por la tos reprimido repito reprimido el mundo sigue reprimido por eso hace falta los controladores pero eso existe en los controladores las religiones son los grandes represores las familias también educadas en culturas religiosas reprimidas el budismo reprimido el catolicismo reprimido el islamismo es reprimido para que nunca la negación de sí mismo practicado durante toda la vida acumula en el subconsciente el deseo de ser constantemente reprimido de esta inmensa frustración nace el deseo de la aniquilación del otro de quien ha afirmado su yo durante la vida el que cuestiona el que cuestiona no es bien visto el infierno será el lugar de esa aniquilación en forma de sufrimiento eterno un sufrimiento llevado al paroxismo que hace saltar en pedazos la personalidad semejante sufrimiento equivale al aniquilamiento semejante sufrimiento equivale al aniquilamiento al que se añade como suprema la conciencia del aniquilado el condenado es una nada y él lo sabe lo cual es una pena infinitamente mayor que la simple desaparición en cierto modo se puede decir ya que el infierno son los otros pero en un sentido diferente del que Sartre daba esa expresión el infierno son los otros por quienes tengo que sacrificarme en esta vida y también los otros cuya aniquilación asisto en la otra o sea me sacrifico aquí ya estoy encabronado y en la otra lo van a pagar un infierno la antítesis de esta interpretación del infierno como válvula de escape simbólica del deseo de afirmación del sí reprimido aparece en los gnósticos y en todas las corrientes religiosas que piensan que el infierno está en la tierra y es para todos si estos movimientos no tienen en general necesidad de establecer castigos en el más allá es porque sus fieles no experimentan esa frustración respecto de quienes se burlan de las normas morales todos los hombres conocen su infierno en esa vida en esta vida en realidad todos estos sujetos están sometidos a las limitaciones naturales y a la angustia existencial que constituyen la esencia del infierno aquí el infierno es cada uno de nosotros es mi vida soy yo mismo parte del infierno presente cesará cuando llegue la victoria general y definitiva del bien sea cual fuere la forma en que ese acontecimiento se realice así pues no hay necesidad alguna de inventar suplicios futuros para los malvados puesto que la frustración fundamental de un infierno futuro no existe el infierno popular se desarrolla en los textos apócrifos y apocalípticos del siglo 3 la imaginación se desborda tanto más cuanto que el juicio final parece cercano llevamos con el juicio final ya siglos algún milenio que otro diría yo la inminencia del fin del mundo es una creencia ampliamente extendida entre las primeras comunidades cristianas se espera la próxima inauguración del infierno y los espíritus sobrescitados inventan toda una panoplia de torturas las autoridades eclesiásticas no intentan aún canalizar y ordenar esta proliferación de torturas infernales también piensan que el acontecimiento está próximo y que no vale la pena adelantar las hipótesis sobre lo que vendrá hacia mediados del siglo 3 las perspectivas del fin del mundo se paralizan la vuelta de cristo se hace esperar y no se puede estar constantemente en ese estado previsional la imaginación popular descontrolada lleva a creencias agarrantes o en el mejor de los casos confusas y desordenadas los paganos se muestran cada vez más críticos ya celso en el 175 acusaba a los cristianos de cultivar la ignorancia y la superstición no saben dice no saben ganar más que a los pobres de espíritu a las almas viles e imbéciles a esclavos pobres mujeres y niños escribía por entonces lo inverosímil del infierno popular cristiano provoca los sarcasmos de los intelectuales paganos así pues hay que organizar y racionalizar las creencias y defender con argumentos creíbles los primeros apologistas ya han comenzado a hacerlo pero los problemas racionales planteados con la concepción popular del infierno son muchísimos ¿quién va al infierno? ¿cuándo comienzan los sufrimientos? ¿son eternos? ¿cómo puede el alma quedar afectada por suplicios materiales como el del fuego? ¿por qué el cuerpo no queda destruido por las llamas? a partir del año 250 una serie de pensadores cristianos de alto nivel que dominan también la cultura pagana los padres de la iglesia intentarán ofrecer diversas respuestas a veces titubeantes mientras que la doctrina oficial se irá desarrollando muy lentamente importante aquí entender una cosa cuando hablo de paganos lo que significa lo que significa el paganismo no son los ricos no son los ricos que están cuestionando a toda esta población de gente necesitada y maltratada que se ha tirado a ese cristianismo del infierno a esa visión cristiana del infierno católica del infierno porque todavía no se puede ni siquiera hablar de católica cristiana del infierno que se recrea con el que se recrean no los paganos son de alguna manera unos pensadores libres los cristianos llaman paganos a los que no tienen sus creencias pagano también significa rústico o de aldea campesino tiene que ver con la tierra el paganismo desarrolla conceptos religiosos distintos tan válidos como otros más cercanos a la naturaleza a la tierra a la luna a la vegetación a los animales que a la ideología religiosa estos paganos cuestionaban de esa manera obtusa de ver el infierno o de crear infiernos el infierno como alegoría y algunas corrientes que van a explicar con más detalle ya estamos en la fase de recreo de darle forma al infierno aceptarlo como tal y a partir de aquí vamos a jugar casi estatalmente vamos a crear legislación a través del infierno vamos a legislar el infierno ¿por qué? porque al elé se le viene bien para el control del populacho evita de alguna manera el conflicto con el poderoso es decir tú curra tú pringate tú millate tú mille tú ahí trabaja para tal yo te jodo en la tierra vivo yo bien y tú vives mal y ya en la otra vida tendrás tu venganza básicamente un grupo importante de teólogos se distingue ante todo por la negación de la eternidad infernal el infierno afirman estos sería contrario a la bondad y a la justicia divina dicen algunos como un dios de amor infinito podría arrojarse son cuestionadores a sus propias criaturas a tormentos sin fin esta objeción de la que aún no hemos dejado de oír hablar toma cuerpo sobre todo en los medios alejandrinos más abiertos y más tolerantes como veis la tolerancia pues se aleja del infierno infiernos hay muchos hoy en día ideológicos todos alejandría capital intelectual del mundo helenístico y grecorromano cuyo brillo y renombre basados en el museo el observatorio el jardín botánico y el faro están a la altura de su millón de habitantes ve como desde finales del siglo segundo la asimilación de la cultura grecorromana por parte del cristianismo va siendo una realidad difícilmente se hallará un lugar más apropiado para los sincretismos religiosos sincretismos son adaptaciones es como coger de aquí una cosa de aquí otra y crearte tu propia cultura en este caso del más allá del más acá así nos encontramos con que los antiguos dioses egipcios habían quedado absorbidos por los dioses griegos clásicos que a su vez se convirtieron en manifestaciones del logos universal mientras que en la época de cristo filón había llevado a cabo una amplia síntesis del judaísmo y del helenismo la biblia se había traducido allí al griego la alejandría en la versión de los 70 con una atenuación de los antropomorfismos mientras que la utilización de conceptos más abstractos se presentaba a un acercamiento al platonismo es decir que se van pasando para entenderlo mejor de cultura a cultura interpretación se van absorbiendo y modificando se toma una cultura sin crítica yo que sé la egipcia los romanos la van modificando le cambian nombres y así así sucesivamente por eso nos hará extraño ver como los medios cristianos desarrollan la idea de un infierno neoplatónico las primicias las tenemos en Clemente desde los comienzos del siglo 3 Clemente convertido y admirador de la sabiduría griega intenta ante todo excluir del infierno a los filósofos paganos ya lo habían intentado antes San Justino y San Apolonio quienes comparaban la muerte de Sócrates muerto a causa de sus buenas acciones con la de Jesús Clemente propone una explicación racional Dios dice ha utilizado dos métodos para guiar a los hombres hacia su justicia a los unos los judíos les ha dado la ley a los otros los griegos les ha dado la filosofía así pues los filósofos evitan el infierno no por una gracia infernal especial sino mediante el uso de la razón esta posición es muy distinta de la de San Ireneo obispo de León para que la salvación de los filósofos se debe al medio más tradicional y más milagroso del descenso de Cristo a los infiernos aquí hago un inciso para termar un poquito de distancia y claridad esto es la cultura judio cristiana que habla de su cultura pero ya en el mundo en esas épocas existían otras culturas en América en toda América en la India por lo tanto aquí vemos y esto lo importante como que es una interpretación igual que harán los otros la suya exclusiva de una raza de un tipo de personas de un tipo de culturas X las que sean esto no es universal lo gracioso de esto de todas las religiones de algunos sobre todo de las potentes religiones es que pretenden ser universales desde su lugar esto es importante para entender y separar cuando te dice Cristo 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 ya pero Cristo es para lo tuyo Buda 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 si si para lo tuyo pero donde has tú te has puesto en el lugar de los no sé aztecas soltecas lo que sea me da igual no estoy criticando nada estoy explicando solamente exponiendo que para vernos que estas religiones universalistas al final son exclusivistas y pretenden convencer porque tienen que convencer tienen que evangelizar nos os vos es como las ideologías pero sin embargo nacen desde un núcleo muy específico Clemente de Alejandría se aparta igualmente de las descripciones del infierno popular por su concepción del fuego metafórico cuando la escritura habla del fuego del infierno se refiere a los remordimientos de los condenados ese fuego no tiene nada de material es inteligente penetra en el alma y no en la carne es el dolor de los pecados cometidos el otro sufrimiento es el de la contemplación de la dicha de los elegidos sin embargo que es envidia sin embargo incluso estos tormentos completamente espirituales tendrán sin duda un final dios castiga no para vengarse sino para corregir a los culpables claro esto lo dice el ser humano dios castiga no para vengarse sino para corregir a los humanos pero en punto se habla con dios si es que la pregunta que tenemos que hacer muchas veces es súper lógica interpretado y te dice quieto que yo conozco a dios yo interpreto eso como un papa dios castiga no para vengarse sino para corregir a los culpables primera porque va a castigar dios porque va a querer dios vengarse vale dios no quiere vengarse porque es dios perfecto pero dios va a corregir a los culpables y quiénes son los culpables quién detecta a los culpables hay cosas que son obvias pero hay otras cosas que no son tan obvias porque la providencia esto es para llevarnos a entender cómo el ser humano desde hace milenios ha creado el infierno dios castiga no para vengarse la providencia nos castiga escribe san clemente como los maestros o los padres castigan a los niños anda dios no se venga castiga por el bien general y en particular de los castigados esto de que dios no se venga dios no castiga y lo hace por el bien general es brutal porque esto va a ser utilizado durante siglos en la educación por ejemplo en las familias hace cientos y miles de años para justificar el golpeo el pegar el maltrato atentos a esto esta justificación seguramente le damos muchísimos en el adn desde hace miles de años dios no castiga para vengar sino para corregirte entonces tienes a un hombre a una mujer a quien sea a un educador a un político a un estado que te dice que él está por tu bien que es dios esto en política y hasta en economía tiene una raíz que es esta no no yo te pego por tu bien como que tú me he pegado por tu bien yo te pego para que no lo hagas mal yo te condeno para que no lo hagas más pero tú quien coño eres no no yo estoy el cercano a dios nada más potente que la religión para cultivar esto o las meditaciones o sistemas meditativos organizados que te hablan del discriminar y rechazan al otro porque tienen miedo porque no saben ver porque no son flexibles repito la frase la providencia no castiga sino que te corrige cuando el culpable se enmiende el castigo cesará o sea castigo infernal del infierno después castigo en la tierra porque alguien te va a corregir a base de castigo castigo el relato de los infiernos es verdaderamente fascinante esta historia que nos va a acompañar durante muchos capítulos más nos ayuda por lo menos a mí me ayuda y es por eso que lo comparto con vosotros a entender de dónde vienen estas cosas mentales que tenemos voy a parar aquí ya en este nuevo capítulo y ya el próximo capítulo tendría que ver con el infierno realista y eterno un lugar de rigor yo que cuando digo rigor se me ponen a temblar las piernas bueno un besito muy grande un abrazo muy grande cogéis el infierno y lo mandáis ahí al garete y quien quiera daros clases de moral a quien sea pues ya le decís tranquilo rey esto ya se inventó hace años ahora es cuestión de que no lo saquemos que nada pese hasta mañana queridos chao ya 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 ya